Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay credencia en mi dolor, la esperanza del amor que la llevas a ti. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer de olvidar. Nuestro amor, nuestro amor. Como un rato de luz se encendió y después de por mal un idio de amor se extinguió. Lloraré, llorarás. Sin poder recibirme nadie es una obsesión. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo. El que dejará aquel beso que encendió nuestro amor. Como un rayito de luna entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna. Iluminando mi vida. Iluminando mi cielo como un rayito. Iluminando mi cielo como un rayito como un rayito como un rayito como un rayito como un rayito. Y un rayito como un rayito como un rayito como un rayito de luna. Te seguiré. Te seguiré hasta el fin de este mundo. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Con este amor profundo. Te seguiré. Solo tiene en el corazón. Mi cariño y mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo. Te olvidaré. Yo te daré. En mi vida era de todo. Y tú serás ese faro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás mi amor Y en un sueño viviremos los dos Los dos Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Vivir la loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo curar ante una lenta De amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Ayúdanos a cantar Ay amor que no me quieras Canto No más cachito Menos de ruido Ay amor nosotras más por mí No se oye Si no más puedo causar Me da pena que sigas sufriendo Tu amor desesperado Tu amor desesperado Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo otro querer Mi amor que te brinde la dicha Que yo te brindaré Perdón La vida no olvidar Y no me bailar Y nunca más golpe Ay amor ya no me quieras Sando Ay amor no sobras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor, olvídate ¿Quién? 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 ¡Aplausos!